El otro día subiste, Velo, en tus redes, antes que me olvide. ¿La gente cómo te encuentra en redes, en TikTok, en Instagram, en Facebook? Que hay muchísima, la comunidad es súper grande. Sí, jamás pensé llegar a 15.000 seguidores. Pero cómo no. No, y vamos por más. Vamos por más. ¿Cómo te encontramos? Ya voy a poner mi link de Facebook. En Facebook estoy activa al 100% en TikTok, porque ahí es más fácil encontrarme. En TikTok aparezco como Caracol Azul y ahí ya voy a poner mi link de Facebook. Me encanta. Escuchá, Abel, el otro día estaba viendo uno de los videítos que habías subido en todo esto de educarnos, concientizarnos. Y hay muchas veces que vemos a personas, no solamente chicos, sino gente de cualquier edad que tiene el espectro autista o TEA, que hacen movimientos que muchas veces decís ¿Por qué lo hacen? ¿Qué significan? Tiene un nombre en especial, no es que lo hacen aleatoriamente. ¿Nos podés contar un poquito de eso como para educarnos, desburrarnos? No, digo que no, no lo hacen aleatoriamente, es cierto. El steaming es una forma de autorregulación. Todos los días, por más que parezcamos tranquilos, por más que aparentemente estemos bien, todo es una sobrecarga para nosotros. Los otros, las luces, los ruidos. Entonces, de alguna manera tenemos que calmar, por así decir eso, y empezamos con las manos. En los niños, sobre todo, es algo muy característico el aleteo. El aleteo así con las manitos, de mover las manitos directamente. Es así, que tanto preocupa muchas veces a los padres. Sí. Y bueno, ya cuando vas creciendo, porque el autismo es una condición de vida, ya vas como disimulándolo un poco más. Pero te das cuenta que lo necesitas y por eso, ¿es un movimiento consciente o es inconsciente? No, es totalmente inconsciente. Se hace consciente cuando la gente te mira. Claro, cuando la gente lo ve. Claro. No ve que estás en ese momento. Ahí se hace consciente, ya vas haciendo otras cosas. Y en momentos de mucho estrés o cuando hay muchos estímulos y todos te mitan, ya llegas a tal punto de lastimarte muchas veces. ¿Y cómo haces, por ejemplo, para ir, no sé, ponerle a un recital, a un show, en un espectáculo, a algún lugar, por ejemplo, abierto, público, donde hay, bueno, el sonido, por ejemplo, es fuerte. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo se controla? ¿O cómo haces, por ejemplo? Yo directamente no voy a recitales. Por ahí en las... Me gusta ir a las ferias de la ciudad cultural. Y ahí para eso tengo unos canceladores. Claro. Auriculares directamente y vamos con eso. Sí, y voy con eso. Y todo el mundo cree que voy escuchando música, pero en realidad es... Vas bloqueando los sonidos. Son canceladores, sí. Ahora, quería por ahí consultarle con el tema de las redes sociales. ¿Cómo ves que la gente va tomando todos estos mensajes, esas enseñanzas que vos vas dando? ¿Cómo responden ellos? Me sorprende cada día cómo responden, porque inclusive profesores, maestros, me consultan cosas y... Genial. Y yo me siento re bien, me siento la... No, aparte... Ah, en un papel súper importante. Me siento muy útil, sí. Me siento... Muchas mamás preocupadas. Y la verdad que ayudar es algo hermoso, es algo que descubrí al pasar, digamos. Y lo que hacen ustedes también, me parece hermoso, de darme este espacio para que sigamos concientizando juntos. Para no irnos tanto del tema, hablábamos de esos movimientos autorregulatorios, ¿no? Yo me imagino quizás una mamá, una docente que están en el aula y el niño o la niña empieza a hacer esos movimientos. ¿Qué tenemos que hacer? Dejarlos, darle su espacio. ¿Cómo tenemos que acompañarlos en todo eso? Es una pregunta muy buena. Muchos no saben qué hacer, tanto en la adolescencia como en la casa. Y uno, intuitivamente, yo creo que piensa que lo mejor es ir y abrazar, ir y tocar. Pero, y lo digo por experiencia propia, muchas veces no es lo mejor. Lo mejor es, claro, hablo desde mi lugar como persona autista, es dar un espacio. Hablarle, pero a la distancia, es como le das el mensaje a la persona, como estoy con vos, pero no te invado, no invado tu espacio. Eso es lo mejor y como una de las características de nosotros, que somos temáticos, es hablarle de algo que nos interese, nos guste, para que se vaya distrayendo y así va pasando la crisis. Mirá vos, la verdad, increíble. Así vamos a ir aprendiendo todos, vamos a ir educándonos todos de tu mano, Belu, me encanta que formes parte de esto. A la gente del otro lado, búsquenla en Facebook, Belén Fernández aparece y los videos son divinos. Increíbles. Todos los días, ¿cómo hacés? Te decís de esta semana, bueno, hoy me tomo 15 minutos para subir un videito. ¿O cuánto tiempo te lleva grabar un video? 10 minutos. Ya lo hace el toque. ¿Y lo subís al toque ahí o lo editás? Obviamente lo editás todo, pero le das un toquecito especial. Sí, sí, me gusta editarla, me gusta ponerle música, todo tiene que ponerle musiquita. Belu, del primer video al último que hiciste, ¿cómo te sentís? Excelente, excelente.